Es cierto que tanto el paté como el foie gras poseen ingredientes comunes, no obstante ambos presentan varias diferencias tanto en su elaboración como en su composición. El paté principalmente consiste en un derivado cárnico elaborado a base de vísceras, mayoritariamente hígado, y carne de diferentes animales con una serie de aditivos y especias. Por el contrario, el foie gras se compone de hígado de oca, ganso o pato hipertrofiado a través de los alimentos que ingieren. Centrándose en la composición nutricional, el foie gras es mucho más rico en grasas y contiene el doble de hierro que el paté. Por otro lado, ambos contienen una gran cantidad de vitamina A. Es más, se trata de uno de los alimentos más ricos en dicho nutriente. Por el contrario, también se trata de un alimento con un alto contenido en grasas saturadas, calorías, sodio y colesterol. Debido a esto, es recomendable consumirlo muy ocasionalmente. ¡Gracias!